Música Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo Transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas Desde el territorio vamos en la diócesis de... En el programa de hoy El balance del pontificado de Francisco concedido por Porras, Osoro y Barreto Turquía a un mes del terremoto El testimonio de Nurán no nos olvide El balance del pontificado del Papa Francisco concedido por Porras, Osoro y Barreto Los cardenales Porras, Osoro y Barreto se reúnen en la Semana Francisco R.D. En Madrid, un evento lanzado por Religión Digital para hacer un balance de los 10 años de pontificado del Papa Parece imposible que se haya llegado a los 10 años de Francisco Parecía que iba a ser un papado de transición y ya va una década Ha asegurado el cardenal Baltasar Porras El purpurado venezolano que conoce a Francisco desde hace 26 años También ha explicado que no ha cambiado ni tampoco se le han subido los humos Su trayectoria continúa Ha sido un profundo amor a la humanidad Siendo un hombre que ha puesto a las periferias en el centro Por su parte, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro Destaca que el Papa Francisco nos ha hecho conscientes Que una nueva etapa de la historia ha comenzado Una etapa que señaló requiere testigos alegres del Evangelio Y que piensen en concreto en los que más lo necesitan Así empezó la salida de los apóstoles Para el cardenal Pedro Barreto Francisco Es muy importante por tres características En primer lugar, su coherencia entre lo que hace y lo que dice En segundo lugar, el coraje, esa valentía evangélica en ejercicio de la libertad Por último, su compromiso firme e irrenunciable De seguir el camino que Dios quiere para su iglesia En otras notas, Turquía, a un mes del terremoto El testimonio de Nurán No nos olviden Miles de temblores después del principal El 6 de febrero Un estado de miedo constante Una vida cotidiana patas arriba Como desplazados Con la necesidad de recibir ayuda de todo tipo Así viven cientos de miles de habitantes de Anatolia La región de Turquía Fronteriza con Siria El temor es que disminuya la solidaridad internacional Que les hizo sentirse menos solos en los primeros días El relato de Haddad De la comunidad local de los Focolares Hace un mes, el 6 de febrero En plena noche, un violentísimo terremoto desbastó Ciudades y pueblos De la vasta región situada en la frontera entre Turquía y Siria A los primeros temblores siguieron otros Más o menos fuertes Que mantuvieron atemorizados A la población que todavía no tiene ganas de volver A las casas que aún quedan en pie Solo en Turquía, 530 mil personas han sido evacuadas De la zona siniestrada El balance de muertos aún no es definitivo Más de 50 mil en total en los dos países Y decenas de miles de heridos Recibir ayuda en forma de alimento, ropa, mantas, medicinas Artículos de higiene y mucho más Es esencial para la supervivencia de miles de personas Si bien ha habido una respuesta solidaria Inmediatamente de que todo el mundo En términos de fondos y personal voluntario Va hacia Turquía Mucho menos ha podido llegar a las zonas sirias Con el paso del tiempo El foco mediático se desvanece Con el riesgo de que la sensibilidad y la implicación De la comunidad internacional disminuyan Pues queridos amigos hasta aquí Este corte informativo Con lo más relevante de las noticias Con enfoque católico Muchas gracias a todos ustedes Por el favor de su atención Y recordemos que hay un nuevo continente Por evangelizar El cual usted y yo Formamos parte El continente digital Que pasen esta noche Llenos, llenos de Dios Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.